Claro, si antes me estabas diciendo que un cubano cobra en términos promedios 15 dólares, 20 dólares, claro, un cubano que trabaja en un hotel y cobre de las empresas españolas que invierten en Cuba 400 dólares, 500 dólares, debería ser el rey del mambo. Pero, ¿ese dinero termina llegando al trabajador cubano o qué pasa con él? No, pero sí. O sea, esto que él está diciendo ahí es verdad, siguen cobrando muy poco en relación con lo que le paga la empresa extranjera a ese trabajador, sigue siendo muy poco. Pero cuando estás en un lugar donde se mueve dinero, siempre te mojas más. O sea, siempre te cae algo en la cocina. Claro, lo que pasa es que ahí es a donde vamos. O sea, es un sistema que te mantiene siempre en el límite de la ilegalidad y si algún día necesita pasarte la cuenta, pues todo el mundo hizo algo ilegal. Todos. O sea, no hay uno solo que no haya hecho algo ilegal. Yo recuerdo que un día Fidel en una mesa redonda dijo, cuando salió lo de Forbes, que le habían dicho que tenía 900 millones y no sé qué, que tiene más. O sea, 900 millones se fueron muy por debajo. Una isla con 11 millones de esclavos, ya me contarás tú. Pero es que Fidel tiene fotos con Rolex. Con su salario, él no podía comprarse un Rolex. O sea, ya ahí tienes la prueba. Entonces es como que, no, pero esto me lo regalaron, pero no sé qué. Sí, claro, ¿y a nosotros quién nos lo regala? ¿No que esto era comunismo, bro? Has dicho una cosa que te quería preguntar justamente tu opinión. Dices, es muy difícil que nadie haya hecho algo ilegal. Básicamente, todos los cubanos, en cierto modo, son delincuentes de cara al gobierno. Bueno, eso, ¿qué repercusiones tiene sobre el control político que el Estado cubano puede ejercer sobre los ciudadanos? Porque, claro, si a todo el mundo se le puede pillar por haber cometido algún delito, el Estado tiene la potestad de decir, tú me caes bien, a ti no te persigo, tú estás haciendo actividades políticas que a lo mejor no son ilegales, pero te pillo por otro lado por haber cometido una ilegalidad. Claro, es lo que pasa, por ejemplo, con los que ahora son presos políticos, que ellos le pueden inventar cualquier tipo de ilegalidad. O sea, es que te pueden inventar lo que sea. ¿Sabes? Entonces, en ese mismo sentido es que lo están usando. Es para eso que ellos lo tienen. Porque, claro, cuando vengan organismos internacionales a preguntarle, le van a decir, ah, no, pero mira, él hizo tal cosa. Yo qué sé, un día se robó dos libres pollos de un centro de trabajo. ¿Sabes lo que te digo? Si es que se enteraron, pero es que hay tantas cosas más, porque en Cuba, en el Código Penal, que esto lo pueden buscar también, creo que es artículo 72-73 del Código Penal, ahora no recuerdo exactamente los números, pero va por ahí, está el delito de peligrosidad. O sea, las personas que no trabajan, que son la mayoría, porque la mayoría de la gente tiene que buscarse la vida por otros lugares, ¿no? Esas personas que no trabajan, pues, están condicionadas a ese delito de peligrosidad. O sea, ¿sabes? Estás en la esquina, negociando lo que sea o no sé qué, pues, ¿sabes? Eres propenso a eso. Hay otro delito, por ejemplo, que es asedio al turismo, que es que si te ven hablando con un turista, también la policía te puede cargar. Esto lo pueden ver todo el tiempo con lo que se conoce en Cuba como pingueros. Y discúlpenme, los cubanos la palabra, pero es la palabra que tenemos para los pingueros. Los pingueros son los prostitutos, o sea, los hombres que se prostituyen. Entonces, a esos hombres se les puede también meter preso por un tema de asedio al turismo. Así se llama ese tipo de delitos, ¿no? Porque, claro, el cubano lo que busca siempre es estar lo más cerca posible del extranjero, ¿no? Entonces, claro, el extranjero dice, no, yo voy a Cuba y me siento como un rey. Sí, claro, o sea, si es que Cuba entera va a estar girando alrededor de ti para servirte como un señor. O sea, seguro te vas a sentir muy bien, pero a costa de que hay un pueblo entero oprimido detrás y que ya está resignado a lo que sea y a hacer cualquier lo que sea. Entonces va por ahí, sí. Es decir, que al final, digamos, manteniendo en la potencial criminalidad a toda la población, tienes controlada a esa población. Porque puedes, cuando arbitrariamente te parece bien detener a aquellos que, bueno, han cometido algún delito, como alguno de los que has mencionado, o han comprado algo en el mercado negro, o lo que sea, y a aquellos y al resto de la población, si no molestan, pues toleras que mantengan esas actividades que sirven en gran medida de válvula de escape, de los errores gigantescos y del fracaso que supone el sistema económico socialista. Aquí hay algo también que yo quiero destacar con eso. Hace poco, leyendo la ley de Frederic Bastiat, me llamó muchísimo la atención y era algo en lo que yo no había pensado. Bastiat plantea que cuando la ley va en contra de la moral, pues tienes que hacer una de las dos cosas. O sea, o sigues la ley o sigues la moral. Y el problema es que como no sigues la ley, la moral también la quiebras. Y es como que ya tú mismo te consideras como una mala persona todo el tiempo porque estás haciendo cosas que son ilegales. Pero ha surgido, después con el paso de los años, ¿no? Una frase que es luchar. La frase de luchar es la lucha aquí, en la luchita. Yo estoy en la luchita. Y esa frase se ha cambiado por robar. La gente en los centros de trabajo, el que trabaja en la escuela se roba las tizas. Y el que trabaja en la carnicería se roba la carne. Y el que trabaja en donde sea. O sea, todo el tiempo estás tratando de sacar partido de algo. Y es como que aprendes a convivir con ese doble pensar del que hablaba George Shower dentro de la cabeza. Que es como yo intento seguir siendo moral dentro de lo que el sistema me permite a mí. O sea, ya es que no solo ante el gobierno, sino ante ti mismo. Estás todo el tiempo en una dicotomía ahí que es complicada, ¿sabes? Por lo menos la gente que intenta pensar un poco más. Hay otros que ya actúan y hay una película que se llama Juan de los Muertos, que es una comedia que se la recomiendo a todos. Que es que Cuba se convierte en una sociedad de zombies. Te la recomiendo. Deberías de verla porque está buenísima, buenísima, de verdad. Y es como que ya todo el mundo es un zombie. O sea, ya nadie piensa en moral, ya nadie piensa... Es sobrevivir, es supervivencia, ¿sabes? Bueno, es que al final, si uno mira la pirámide de Maslow, lo que va viendo es que a los estadios más elevados, la autorrealización o la reflexión social, se llega una vez tienes cubiertas ciertas necesidades básicas. Pero si a ti te mantienen en el nivel más primitivo de desarrollo humano, pues te animalizas, ¿no? Pierdes la parte más de animal racional, la parte de racionalidad, y te quedas en la parte más puramente animal de sobrevivir como sea, incluso saltándote, pues eso, restricciones morales que te podrías autoimponer en otros momentos. Y en ese sentido, es en el sentido en el que podemos decir que el socialismo desciviliza a salvaja, a silvestra, porque destruye la sociedad y convierte al individuo en un súbdito del Estado, que luego pues va, como tú decías, como un zombie, tratando de sobrevivir como pueda y contra quien pueda. Ahí te pusieron un superchat que es interesante y es así. O sea, eso de que nadie pregunta cuál es el salario, es que el salario es irrelevante, no importa lo que te pague el gobierno. Esos son papeles, o sea, eso no te da para nada. Importa, ¿sabes qué me puedo llevar de aquí? ¿Cuánto puedo sacar de aquí?